Muy buenos días y bienvenidos a esta edición de el análisis del mercado para hoy, el 26 de octubre. Yo soy Giovanni Betancourt, analista, operador y educador con Vantage Markets. Bueno, vamos a irnos un poquitico en una clase de historia. En 1971, el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, John Connolly, que estuvo en oficina desde 1971 hasta 1972, mi año, pronunció un discurso ante los demás ministros de finanzas del G10 en Roma. Y él decía, el dólar es nuestra moneda, pero es su problema. Lo que siguió en poco tiempo fue la rápida devaluación del dólar estadounidense y el fin de Bretton Woods, ratificado por los acuerdos de Jamaica en 1976. ¿A qué voy con esto? Primero, si estamos viendo ahora mismo que el dólar index retrocede desde su alto de 115 y al momento de escribir esto está a 110.20. Yo estoy colocando un soporte de 109. Eso será un punto de ruptura para el dólar index y los mercados. Ahora, desde que los mercados han tenido una tendencia superior y es el tercer día consecutivo de negociación, las acciones subieron con fuerza durante la sesión sin un catalizador perceptible para las ganancias. El posicionamiento de los inversores, la reversión a la media, los niveles técnicos clave y una barra baja para la temporada de ganancias probablemente hayan contribuido al repunte generalizado. El S&P 500 subió un 1,6% ya que los 11 sectores cerraron en verde y 450 de las acciones del índice subieron. El promedio industrial Dow Jones agregó un punto 1% y el Nasdaq subió un 2.3%. La excesante marcha al alza de los rendimientos de los bonos últimamente se detuvo, lo que ayudó al crecimiento de las acciones en particular. Ahora, la estacionalidad también está del lado de los inversores en estos días y seguramente el periodo de noviembre a abril es el mejor, la mejor mitad del año para el mercado. Desde 1961, ese tramo ha generado un rendimiento acumulado ajustado por inflación de casi el 3,000% para el S&P 500. El rendimiento de mayo a octubre durante las últimas seis décadas es solo un 14% acumulado para el S&P 500. Incluso podría ser posible un rally más grande en los próximos meses a lo largo del fin de este año. Ese tipo de aumento es lo que Wall Street considera un rally de Papá Noel. Ganancias que provienen de personas que financian sus cuentas de jubilación. Durante cinco años, el movimiento promedio del S&P 500 en el cuarto trimestre es una ganancia del 2,7% según Dow Jones Market Data. Ahora, pero hay una advertencia y se remonta a la perspectiva económica. Los signos positivos deberían poner las cosas en marcha. Sin embargo, una Fed más agresiva o incluso indicios de una caída podrían impulsar la estabilidad en este año. El mercado tiende a reflejar una recesión unos meses antes de que realmente aterrice. Entonces, en 2008, por ejemplo, el S&P 500 cayó un 23% en el cuarto trimestre. Para ser justos, la crisis financiera fue solo eso, una crisis. Se habla de una recesión el próximo año, pero será una leve. Y esto es lo que estamos esperando a averiguar qué pasará. Obviamente, estas dos semanas van a ser llenas de información macroeconómica en Estados Unidos. También son las elecciones de medio término para ver quién va a controlar el Congreso de Estados Unidos. Y esto todo va a causar realmente volatilidad en los mercados. Y esa volatilidad, la que la estamos viendo hoy en día en sí en los mercados. Ayer tuvimos un día asista. Fue un día muy lindo, bonito. Llegamos a tener buenos movimientos leves, pero bueno, buenos. Ahora, hoy abrimos el común gap bajista que ya fue cerrado. Y este gap bajista, obviamente lo estamos sintiendo por partes de lo que viene siendo Amazon, que va a reportar más tarde, la semana. Entonces, compañías importantes van a estar saliendo a la avería. Tegas Institute of Instruments, que viene siendo uno de los momentos para tomarle el barómetro a la economía. Sí está habiendo, obviamente, un receso en compras. Y también Microchip habla de una ligera baja en la demanda de los semiconductores. Entonces, esto está indicando una desaceleración de la economía o de las industrias. Y eso, obviamente, nos va a causar que podamos ver algún movimiento bajista para este fin de año, para lo que pueda venir a restar por ahora, hoy. Vamos a ver, entonces, lo que salimos pendientes para el día de hoy en lo que sería el Nasdaq. Nasdaq, y el Nasdaq está apuntando a venir a recuperarse, pero, realmente, cuando tenemos un gap bajista, porque este gap fue a la baja, la tendencia es que eso continúe. Entonces, tenemos en sí algo muy particular. Tenemos un triple fondo en los últimos días. El mercado ha venido a hacer esos movimientos y vamos a poner, justamente, acá, 11,445. Yo lo voy a poner en sí el soporte. ¿Ok? Lo tengo acá. Realmente es un triple fondo y debemos de ponerlo por acá, pero es para que tengan un valor redondo, psicológico. Tengo punto P.O. muy cerca. Vamos a continuar, no, para hoy sí vamos a cambiar nuestro, nuestra resistencia. Vamos a poner el alto de ayer para tomarlo. ¿Ok? Entonces, estemos pendientes de eso. Va, yo, yo estaría buscando, viendo, muy probablemente, que abramos hacia la baja. Entonces, vamos a venir a especular, ruptura de nuestro soporte, 11,400 o más. Bueno, acá tenemos lo que es el ICP500. Vamos a actualizar nuestros niveles. Vamos a usar la media móvil de 52 periodos como nuestro nivel de resistencia. Vamos a poner el pivot en 38,21 y vamos a usar el bajo de ayer, de ayer, de 24 como el soporte para el ICP500. Ok, vamos a ver, el RSI está neutro, pero yo estaría estipulando una, a la apertura algo de baja y vemos si después se controla. Bueno, vemos acá lo que es el petróleo, vamos a poner nuestro soporte aquí a 82,75 en nuestro punto pivot, este rango lateral y vamos a traer nuestro soporte a este alto que hicimos el 19 de octubre. Ok, acá están los niveles para petróleo, en sí, el petróleo se aproximan, obviamente el invierno, vamos a esperar a ver qué sucede el próximo año con lo que van a ser los inventarios, la crisis energética. Vamos a ver cómo podemos cruzar con esta incertidumbre, con esta guerra en Ucrania. Bien, acá tenemos lo que es gas natural, ok, gas natural, estamos en sí, hacia la baja vamos a poner ese nivel de soporte. Vamos a usar justamente estos niveles acá como resistencia y ver si va a continuar, va a tener otro atento a romper ese valor de 5 dólares, valor psicológico. Oro, vamos a usar este bajo como nuestro soporte, este alto como el punto pivot y el alto de ayer como nuestro valor de resistencia para el oro. Acá tenemos entonces cobre, tenemos que cobre está buscando romper o regresar a los 3.50, sería interesante si logramos hacer esto, vamos a usar nuestro nivel de soporte de ayer, el bajo de ayer como soporte. Vamos entonces a poner nuestra resistencia acá y dejar el punto pivot tal donde está. Ahora que tenemos lo que es Bitcoin, Bitcoin ayer hizo un gran movimiento, el sistema está alentado adentro por lo que viene siendo el Nasdaq. Entonces vamos a tomar resistencia el día de ayer, vamos a poner el punto pivot acá y vamos a usar la media móvil de 52 paridos como nuestro nivel de soporte. Acá tenemos entonces el euro, o logró regresar a paridad, se sostendrá, se sostendrá el euro, vamos a poner 1.01 como resistencia. Esto ha alentado porque el dólar index ha caído, entonces vamos a poner 98.500 aproximadamente como nuestro soporte. Entonces eso ha sido algo positivo para el euro, acá tenemos entonces lo que es la libra esterlina, vamos a poner nuestros niveles, nuestras líneas, ponemos esta, ponemos esta, ponemos esta, vamos a poner color al punto pivot y ponemos rojo. La libra esterlina viene, vamos a poner este doble bajo, vamos a usar la media móvil de 52 como nuestro punto de pivot y el alto de ayer como resistencia. Acá tenemos entonces lo que viene siendo el yen japonés, que en sí igualmente viene recuperándose después de ese valor de 150. Y bueno, para el yen japonés estaríamos buscando movimientos bajistas, tengan en cuenta 1.45 aproximadamente sería algún nivel de soporte. Y aquí tenemos lo que es el señor dólar canadiense, vamos a estar haciendo ahora mismo un doble fondo en el marco de tiempo de un día. Vamos a usar estos niveles como los niveles de resistencia. Y aquí tenemos obviamente el dólar index, vamos a, yo voy a poner 109 como mi valor de soporte psicológico, no importa que va a ser este valor, vamos a poner 100, vamos a, mira, hizo un doble top, un doble alto. Vamos a usar eso como nuestro nivel de resistencia. La media móvil de 52 periodos está justamente por debajo del mercado, dandole al aporte, vamos a ver si logramos romper esto. Bueno, aquí están los niveles, la información para hoy, que tengan un fantástico día y nos vemos mañana.